Para que su vida manera se absorba este sufrimiento Las palabras que cantan, las que han acordado de hacer Para los finosos de cumple y su cantar el más sincero Porque ya comunicando cuando lograbas en mis dedos Esto que me está matando, porque en aquello tiempo No le voy a decir nombres, él y yo nos entendemos Y saben que esto busco, es para confiarle secretos Porque en esta soledad, en la que ahora estoy viviendo Mi triple saber de mis cosas que andan en el cuento No le voy a decir nombres, él y yo nos entendemos Y saben que esto busco, es para confiarle secretos Porque en esta soledad, en la que ahora estoy viviendo Mi triple saber de mí, cosas que a nadie le cuento Mi triple saber de mí, cosas que a nadie le cuento No le voy a decir nombres, él y yo nos entendemos